Y vamos a ver este texto que es muy impresionante. Es un fragmento de Campos de Almendro. Esto que veis ahora, desechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides, hijo, no lo olvides nunca, pase lo que pase, lo mejor de España, los únicos que de verdad se han alzado sin nada contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia, cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia o su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso, pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides.